Varios pacientes que superaron el COVID-19 reportaron secuelas en sus organismos. El coronavirus ataca a varios órganos, por eso es importante realizarse controles para conocer cómo se encuentra el paciente una vez recuperado. Veamos. Mercedes Guadamud, de 57 años de edad, se contagió de COVID-19 el pasado mes de abril. Estuvo hospitalizada siete días y venció la enfermedad. Sin embargo, 11 meses después, sigue presentando secuelas. Lo que tengo es el dolor que me da en el glúteo, hacia la pierna, hacia abajo, del lado derecho. ¿Constante? Constante, tengo que aplicarme inyección para que me pueda pasar. Me da una depresión, a veces siento como que se me va el aire un poco a lo que camino, todavía me queda esa secuela. Estoy hablando y como que me falta la respiración. Según el infectólogo Fernando González, hay varias secuelas post-COVID que atacan al cerebro, corazón, pulmones, riñones, páncreas, estómago y en algunos casos también está produciendo problemas dermatológicos. Nuevas manifestaciones que reportan los pacientes. Que permanecen con la cefalea o el dolor de cabeza. Por ejemplo, pacientes que dicen, doctor, yo no era hipertenso, ahora soy hipertenso, ahora me sale que tengo diabetes mellitus, yo no tenía problemas con el azúcar. Entonces, como les digo, se puede atribuir a esta enfermedad por la reinflamación o se puede pensar de que ya venía esta enfermedad a evolucionar en el paciente. Pero esto fue como decir un detonante a que esto se active. Entre otras complicaciones. Doctor, yo no tenía problemas en los riñones, ahora tengo inconvenientes renales, tengo problemas digestivos, tengo una colitis ahora, tengo un síndrome de colon irritable. Antes no lo tenía. Y también, por ejemplo, se está viendo mucho en pacientes que dicen, doctor, tengo manifestaciones dérmicas. Doctor, me pica la piel, doctor, no tengo una correcta cicatrización. Una de las secuelas más comunes que se presentan son las afectaciones psicológicas. Este virus no solamente va al corazón, a los pulmones, a los riñones, también va al sistema nervioso central. Entonces puede exacerbar o aumentar, sería, las manifestaciones de temor en los pacientes. Ellos tal vez aumentarían su crisis por esta enfermedad. De ahí que es necesario el control post-COVID. Recordemos que el 80% de los pacientes son asintomáticos, que no tienen ningún síntoma. Lo ideal sería, posterior a sufrir esta enfermedad, hacer el control post-COVID, verificar cómo queda el paciente. De esta forma podrá ser tratado a tiempo y así evitar riesgos, informó Roselena Vascones.